En un operativo realizado por la Policía Nacional, capturaron a una pareja que presuntamente fue sorprendida con un arma de fuego en una vivienda del municipio de Curumaní, Centro del Cesar. La diligencia la realizó la SIGIN mediante una orden de allanamiento en contra del líder Alfonso Misael Gamarra, de 38 años, y Nisea Elena Aguilar Núñez. En su poder les encontraron un arma de fuego tipo revólver y una escopeta. Estas personas se dedicaban a la comisión de hurto a personas en el municipio de Curumaní y su escorregimiento informó la Policía Nacional. Además, ley del Misael Gamarra presentaba notaciones judiciales por los delitos de daño en bien ajeno, tráfico de armas y tráfico de estupefaciente. Así las cosas, los dos detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.